Música Marcamos la realidad que estamos pasando en nuestra ciudad esta situación de los fluidos cloacales y la falta de agua o pérdida de agua en diferentes lugares de nuestra ciudad lo venimos marcando desde hace mucho tiempo decimos que estas obras y la provincia está ausente como venimos manifestando desde hace mucho es necesario que la municipalidad lo haga, o sea se haga presente porque son obras de base que no se ven y no son de alto costo así que es una alegría desde el Frente para la Victoria con mi compañera poder aprobar que se haga esta obra porque realmente lo que están pasando los vecinos desde hace ya mucho tiempo con los fluentes cloacales y la falta de agua es algo grave siempre marco que este gobierno es como los jugadores de fútbol cuando se hacen profesionales que lo primero que hacen es comprarse un vehículo en vez de comprarse un terreno y acá lo que se ha dedicado al gobierno municipal es a poner luces, a hacer fiestitas para que la gente esté contenta y las obras de base responsabilizadas a la provincia que realmente es necesario que les corresponde pero al estar ausente las tenía que hacer así que hoy es un inicio importante para hacer obras básicas que nos van a dar calidad de vida para nuestros hijos y nuestros nietos ¿Se ha aprobado algún presupuesto especial para estas obras, Facundo? Dentro del presupuesto en diferentes áreas hay partidas que se pueden volcar a estas obras así que eso no era un problema, sino que ellos estaban esperando que la provincia las haga porque les compete a la provincia, pero la provincia está ausente lo único que hace el gobernador es venir a visitarnos y todos se sacan fotos con él y no lo presionan para que realmente haga obras si hacen Valle Medio, Chulechuel, zona de Viedma, San Antonio casas, obras de agua, obras de cloacas, las leemos en el diario Catil siempre está marginado, siempre hemos sido discriminados lo único que hace este gobernador es venir a visitarnos y hacer discursos muy lindos pero la realidad es que nos tiene abandonados entonces que el municipio hoy sea a cargo de estas obras para nosotros desde nuestro lugar como legisladores de la oposición es importante Bien, esto fue aprobado hoy en legislatura ¿Usted cree que a partir de cuándo se van a poner manos en la obra? Ojalá cuanto antes, que se termine el proceso licitatorio que tengan ventajas las empresas locales como la manifestaba mi compañera que se aplique la ley por la cual las empresas de nuestra localidad tengan ciertos beneficios en el tema de precios y que realmente va a ser un inicio de algo básico es la A del abecedario, las cloacas y el agua así que muy contento y conforme con que hayan abierto los ojos y se hagan estas obras ¡Gracias!